Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la primera audiencia de este 181 periodo de sesiones. Una vez más, periodo de sesiones virtuales. Esperamos que próximamente esto ya no tenga que ser así, pero mientras la emergencia sanitaria sí lo establece, no nos queda otra que cuidarnos. Así que, bueno, seguiremos por esta vía por un tiempo. Esta primera audiencia tiene por objeto tratar la situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes en plantaciones agrícolas en Ecuador. Fue solicitada por la Defensoría del Pueblo. Quiero agradecer la presencia de todas las personas en la sesión de hoy. Desde la Comisión Interamericana, bueno, yo soy Antonio Rejó, la presidenta de la comisión y además relatora por Ecuador, y me acompañan la comisionada Esmeralda Rosemena de Troytiño y la comisionada Margaret May McCauley, se nos va a unir en algún momento el comisionado Estuardo Ralón. Asimismo está la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, y el resto del equipo de la Setería Ejecutiva, que monitorea la situación de derechos humanos en El Salvador, como también situaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y desde la relatoría de personas afrodescendientes también están presentes, y el resto del equipo de la Setería Ejecutiva. Le doy la bienvenida tanto a la representación del Estado, agradeciendo una vez más su participación en estas audiencias, como también la bienvenida a la Defensoría del Pueblo y demás organizaciones que van a participar en esta audiencia. Les rogaría que, mientras no estén haciendo uso de la palabra, mantengan, por favor, sus micrófonos apagados, y por favor, si salvo que tengan problemas de internet, también mantener sus cámaras encendidas. La audiencia va a suceder de la siguiente manera. En primer lugar, los solicitantes tendrán 20 minutos para exponer sobre la situación objeto de la audiencia. Posteriormente, el Estado podrá hacer sus observaciones y comentarios por otros 20 minutos. Y luego, la Comisión hará algunas preguntas para que posteriormente las partes puedan responder a nuestras preguntas o comentarios. Quiero hacer presente que en la pantalla hay un reloj, no sé si todos ya lo ven. No está todavía corriendo, pero ese reloj va a estar estableciendo el tiempo. Y cuando se acabe el tiempo, yo les voy a avisar. Voy a intentar avisarles un poquito antes, pero a veces es un poco difícil porque está la gente hablando. Pero sí les quiero pedir, por favor, hacer el uso adecuado del tiempo para que podamos cumplir con la agenda. Dicho lo anterior, entonces, le doy la palabra en primer lugar a los solicitantes. Y una vez más, muchas gracias a todos y todos. Gracias, señora Presidenta. Muy buenos días con su anuencia, señora Presidenta. Buenos días a todas y todos los señores comisionados. Con un atento saludo y agradeciendo sobremanera este espacio para la defensa de las personas explotadas y precarizadas en el contexto del caso servidumbre de la gleba o esclavitud moderna, como se ha catalogado tanto a nivel nacional como internacional, cumplo con informar a sus autoridades que esta Defensoría del Pueblo de Ecuador como una institución nacional de derechos humanos, en observancia y respeto a los principios de París, cumplimos con el mandato constitucional de promover, proteger y tutelar los derechos de las y los habitantes del territorio ecuatoriano. Por lo manifestado, por lo manifestado, me permito contextualizar el presente caso. El 18 de febrero... Eso. Ay, no se escucha. Se le apagó el micrófono. Gracias, señora Presidenta. Le indicaba, señora Presidenta, que por lo manifestado me voy a permitir contextualizar el caso, el presente caso. El día 18 de febrero del año 2019, la Defensoría del Pueblo del Ecuador expidió un informe de verificación de derechos humanos que hemos denominado la situación indigna de familias que viven dentro de las haciendas de abacá de la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador, donde se determinó que las personas quienes por décadas han vivido y trabajado dentro de las haciendas de la empresa, de esta empresa Furukawa, lo hacían bajo condiciones de vida que configurarían servidumbre de la gleba. Algunas de las personas de todas las edades, de generación en generación, y con varias condiciones de vulnerabilidad por su salud y discapacidades que presentaban, trabajaban exclusivamente para extraer la fibra de abacá, pero sin ningún tipo de dignidad y seguridad. Este caso no solo centra su relación de trabajo y las condiciones laborales con la empresa, sino en las afectaciones al conjunto de sus derechos humanos, primordialmente la dignidad humana. Siendo muy evidentes y totalmente probadas las múltiples vulneraciones de los derechos humanos, de las cuales estas personas han sido víctimas, como, ejemplos, el derecho a la vida digna, a una vivienda digna, servicios básicos como agua potable, electricidad, sanitarios o lavatorios, derecho a la salud, a la educación, y lo más grave que se pudo constatar, el derecho a su identidad. Es importante que sepan ustedes que el Estado ecuatoriano reconoce perfectamente las condiciones de vida y de trabajo verificadas en los campamentos ubicados en las provincias de Santo Domingo de los Sáchilas, provincia de los Ríos y en la provincia de Esmeraldas. Provincias que en su mayoría las personas son afroecuatorianas y han configurado una de las prácticas prohibidas por la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la esclavitud y su Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas de esclavitud, que es en el presente caso la servidumbre de la gleba, desde la función ejecutiva y de la función legislativa. Una de las personas víctimas de esta situación participará como vocera del Comité de Víctimas. A continuación, señora Presidenta, con su anuencia doy paso a mi equipo, la doctora Merita Deo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Susana Quiñones, tengo 61 años, soy afrodescendiente, tengo siete hijos, ya comencé a trabajar en la empresa desde la edad de ocho años con mis papás, mis papás sembraron la plantación, pero a pasar el tiempo el trabajo fue demasiado forzoso, mi padre ya se envejeció, salió de ahí, me quedé yo, a los 19 años tuve mi compromiso, tuve mis siete hijos, ya de ahí, ya en el 2019, quiso la empresa sacarme como que yo no lo valía nada, ya en el, no, en el 2000, en el 2003 quiso la empresa sacarme como que yo no lo valía, porque era afrodescendiente y no tenía derechos, pero ya yo, metieron a la policía primera, segunda vez, no, no nos pudieron sacar, a la tercera sí lo pudieron, porque la policía sí se presta para ayudar al que tiene plata aquí en nuestro país, ya entonces de ahí, le mandaron preso a mis hijos, a mis compañeros, a mi yerno le dispararon la pierna, ya lo mandaron por un año preso, después de eso, ya nos dejaron botado en la calle, a base de un compañero, entro vuelta a trabajar, no en la hacienda de Esmeralda, sino en la hacienda de Santo Domingo de Los Sáchilas, allí comencé a trabajar vuelta, hasta que apareció un semillerno, no solamente eso, mi yerno le disparan la pierna, y al tiempo muere, no murió en ese rato que le disparan, muere al tiempo, quedaron dos niñas en la orfandad, pero, ¿qué pasó? Vino un señor disfrazado de cura, y nos dice que nos iba a ayudar, porque era un caso muy, muy, ya, muy crítico, bueno, entonces, él allí se disfrazó de cura, que dijo que nos iba a ayudar, pero nunca fue así, él no nos ayudó, terminó acosando a las personas, las mujeres, que trabajaran para él, y al final, terminó trabajando para la empresa, hasta la actualidad, trabaja para la empresa, y él se llama, Walter Vinicio Sánchez Ramos, ese señor, nos hace la vida imposible, nos ha hecho, y nos sigue haciendo la vida imposible, entonces, yo como, como madre, como trabajadora, y con mis, en junta de mis abogados, mis compañeros, y todas las autoridades que nos han acompañado, pedimos, que, 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 que hemos denunciado, por la empresa, desde que denunciamos por la empresa, nosotros fuimos, fuimos maltratados, seguíamos acosándonos, acosándonos, pedimos medidas de protección, porque nuestra seguridad está en peligro, está en riesgo, desde que decidimos, denunciar, y resistir en los campamentos, el comité de solidaridad, Urcaba Nunca Más, emitirá un informe, al acceso a la justicia, ha tardado, llevamos cinco años, exigiendo, nuestra reparación, y el estado, y la justicia, saben nuestra situación, pero aún, no hemos sido reparados, y a la justicia, ha tardado demasiado, en investigar, la esclavitud moderna, entonces, por eso, nosotros, con ayuda de todas las instituciones, nosotros le pedimos, que nos ayuden, porque no somos dos personas, ni 123, somos miles de personas, entonces, nosotros, estamos aquí, yo presencio eso, porque nosotros, estamos demasiado asustados, en este proceso, porque a nosotros, nos amenazan mucho, la empresa, como tiene dinero, tiene mucho poder, a pesar de nosotros, tener nuestro color, entonces, por eso, nosotros no valemos, entonces, eso no es justo, yo lo veo, que eso no es justo, el decir, que nosotros, seamos campesinos, que no sabemos, expresarnos, que no sabemos, de autoridad, se me parece, para eso, es la justicia, entonces, nosotros, con la ayuda, de nuestros abogados, hemos avanzado bastante, pero eso no es todo, el estado, también, tiene que ayudarnos, tiene que poner, meter mano, en el asunto, muchas gracias. Señores comisionados, señor relator, buenos días, con todos, y todas las presentes, el artículo 424, y 425, de la constitución, de la república, del Ecuador, establecen, la supremacía, de la constitución, y los tratados, internacionales, para la resolución, de conflictos, y defensa, de derechos humanos, en este marco, es necesario, manifestar, que tras haber, escuchado, la intervención, de una de las personas, víctimas, de vulneración, de derechos, por parte, del estado, ecuatoriano, y de esta empresa, transnacional, es imperioso, recordar, que según, se desprende, del preámbulo, de la convención, americana, sobre derechos humanos, o pacto de San José, el mismo, que fue, el mismo, fue suscrito, por el estado, con el afán, de reafirmar, un régimen, de libertad, personal, y de justicia, para todas las personas, que habitan, en el territorio, ecuatoriano, y con ello, garantizar, su libre, y pleno ejercicio, de derechos, contradictoriamente, y en el caso, expuesto, para vuestro conocimiento, el estado, ecuatoriano, ha permitido, que una empresa, transnacional, japonesa, pisotee, los derechos humanos, de un grupo humano, históricamente, discriminado, empobrecido, como es, el pueblo, afroecuatoriano, es necesario, recordar, que desde el tiempo, de la colonización, las personas, afroecuatorianas, fuimos esclavizadas, fueron, puestos nuestros derechos, fuimos puestos, como seres humanos, como un objeto, como un medio, de producción, más no como un ser humano, estos hechos, que en el año 2021, se siguen reiterando, sin lugar a dudas, transgreden lo establecido, en el artículo 6.1, de la Convención Americana, de Derechos Humanos, que en esencia, garantiza el derecho, a no ser sometido, a esclavitud, o servidumbre, derecho, que cabe recordar, se encuentra tipificado, además, en el artículo 66, numeral 29, literal B, de la Constitución, de la República, en el caso, que nos ocupa, las personas, que por décadas, han vivido, y trabajado, dentro de las haciendas, Fulcagua, plantaciones del Ecuador, lo han hecho, de manera, indigna, en condiciones, debida, que configuran, un proceso, de servidumbre de gleba, la cual es una forma, de esclavitud moderna, pues se evidencia, la incapacidad, de dejar, esa condición, de siervo, es necesario, recordar, que para que se configure, la esclavitud, la servidumbre, de gleba, es necesario, como se lo ha hecho, en este caso, que un gran empresario, alquila, estos terrenos, contrata a las personas, para que trabajen, en la vaca, trabajo, que cabe reiterar, lo hace, toda la familia, lo hacen las mujeres, quienes no reciben, una remuneración, por ello, estas señoras, se dedican, a lavar la ropa, de quienes trabajan ahí, a cocinar, sin embargo, no son remuneradas, también trabajan, los niños y niñas, como fue expuesto, por la señora víctima, trabajan, desde los ocho años, y algo, que se le, que nos comentó, a la defensoría, del pueblo, la señora, fue que uno, de los mecanismos, para ayudar, a cubrir, ese hogar, muchas de las veces, niñas, de doce, catorce años, son entregadas, a hombres adultos, de sesenta, setenta años, como mecanismo, para que ellos, paguen la alimentación, todo esto, a vista y paciencia, del estado ecuatoriano, al respecto, es necesario, tener en cuenta, que la misma, corte interamericana, de derechos humanos, en la sentencia, Hacienda Verde, versus Brasil, determinó, que estas circunstancias, que conducen, al sufrimiento, de graves violaciones, de derechos humanos, es la condición, de pobreza, que mantiene, un grupo, vulnerable, que sufre, discriminación, histórica, lo cual, quebranta, el deber, del estado, de respetar, y garantizar, el ejercicio, pleno de derechos, establecido, en el artículo, 1.1, de la convención, americana, de derechos humanos, y ratificado, en el artículo, 11.2, de la constitución, de la república, del ecuador, debemos entonces, recordar, que de acuerdo, a los parámetros, establecidos, en la sentencia, de Hacienda Verde, versus Brasil, el estado, no solo debe, abstenerse, de crear situaciones, de discriminación, sino que también, está obligado, a crear, medidas positivas, para revertir, situaciones, de discriminación, de grupos, históricamente, vulnerados, acciones, que en este caso, no han sido, ejecutadas, por el estado, ecuatoriano, sino que, contradictoriamente, ha facilitado, a la empresa, a someter, a las personas, a la servidumbre, de gleba, al no mantener, un control, adecuado, de las condiciones, laborales, es necesario, reiterar, que en el caso, en análisis, al igual, que en el caso, Hacienda Verde, versus Brasil, el estado, ecuatoriano, conocía, y conoce, de esta situación, en la que han vivido, por más de 60 años, las víctimas, de esclavitud moderna, en la hacienda Furukawa. Este conocimiento, lo ha adquirido, en razón, a las visitas, que realizó, con la Defensoría del Pueblo, en el año 2018, al informe, levantado, por la Secretaría, de la Política, en la que determinó, que son, más de 1,244 personas, entre niños, mujeres, hombres, personas adultas, mayores, las que han sufrido, este tipo, de esclavitud. Este hecho, fue reconocido, incluso, en el mes de abril, del 2019, por la Asamblea Nacional, del Ecuador. En razón, incluso, a las visitas, el Estado ecuatoriano, a través, de los distintos, ministerios, ha tenido conocimiento. Sin embargo, faltando, a lo dispuesto, en el artículo, 154, de la Constitución, de la República, dichas carteras, de Estado, no han ejecutado, las competencias, que para ello, les da, la misma Constitución, y las normas, internas del Ecuador. Por otra parte, cabe recordar, que de conformidad, con el artículo, 1, de la Declaración Universal, de Derechos Humanos, que concuerda, con el artículo, 11.1, de la Convención Americana, de Derechos Humanos, y el artículo, 11, número 7, de la Constitución, de la República, todos los seres humanos, nacemos, libres, e iguales, en dignidad. Sin embargo, en el caso, de las personas, que han vivido, trabajado, y que aún continúan viviendo, a forma de resistencia, en la empresa Furukawa, el Estado, ha permitido, la construcción, de campamentos, en las que ha existido, una total carencia, de servicios básicos, de estándares, adecuados, de una vivienda digna. La remuneración, que han recibido, las personas, por su trabajo, en el Abacá, no ha permitido, que las personas, que han trabajado, en los últimos 60 años, tengan acceso, a educación, tengan acceso, a salud, y por ello, es que nos comentaba, la señora, vocera, del comité, de defensa, de los trabajadores, de Furukawa, que incluso, su yerno, tras haber recibido, un disparo, por parte, de las fuerzas, del orden ecuatoriano, falleció, porque no tuvo, las condiciones, de salud adecuadas, para poder recibir, atención médica, o mucho menos, para ser, parte de una cirugía médica. Señores, y señoras, comisionados, el artículo 34, de la constitución, de la república, establece, que las personas, tienen derecho, a la seguridad social, seguridad social, que entre otros, garantiza, la atención médica, las personas, que han vivido, en Furukawa, no han tenido, dicho acceso. En resumen, es necesario decir, que este trato, indigno a las personas, ha permitido, que no cuenten, con educación, con salud, con alimentación, adecuada, ya que sus salarios, ni siquiera cubren, la canasta básica, limitando, por tanto, el desarrollo, y progreso, de los trabajadores, y trabajadoras. Es necesario, recordar, que conforme, se manifestó, en la sentencia, Hacienda Verde, versus Brasil, las condiciones, de pobreza extrema, y servidumbre, han generado, que se desconozca, la dignidad humana, permitiendo, además, la perturbación, de la perpetuación, perdón, la perpetuación, de estereotipos, y estigmas, en las personas afrodescendientes, instaurados, en la época colonial, tratándolos, como medios, y no como seres humanos, por lo que, la Defensoría del Pueblo, una vez más, solicita, a ustedes, adopten, las medidas necesarias, para que el Estado, modifique, su actitud, y en cumplimiento, a lo dispuesto, en el preámbulo, de la Convención Americana, de Derechos Humanos, garantice, que las personas, que viven, en la Hacienda Furcawa, puedan vivir, en condiciones dignas. Como bien, se ha demostrado, esta situación, es de servidumbre, de la GLEVA, y se implica, discriminación racial, y la continuación, de estereotipos, y estigmas, de esclavitud, de las personas afrodescendientes, como seres, que pueden ser sujetos, a esquemas, de explotación laboral, únicamente, por su raza. Es también importante, comentarles, que estas personas, están siendo criminalizadas, tienen dos procesos, fiscales abiertos, penales abiertos, y es importante, brindarles, las seguridades, necesarias, por todo lo expuesto, es imperante, que desde esta institución, expresemos, nuestra solidaridad, y compromiso, con estas víctimas, levantemos urgentemente, ante ustedes, una petición, de medidas cautelares, misma que será presentada, formalmente, de acuerdo al artículo 25, del reglamento, de la comisión, mediante el portal, habilitado para el efecto. Muchas gracias, muchas gracias además, por adecuarse al tiempo, le voy a dar ahora la palabra, por otros 20 minutos, al Estado. Muchas gracias señora presidenta, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, y relatora para el Ecuador, querida comisionada, Antonia Orejola, me complace saludarla, y aprovecho la oportunidad, para expresar el deseo, del mayor de los éxitos, en este 181 periodo, de ordinarias sesiones, de la CDH. Entiendo, y extiendo, un cordial saludo, también a los demás miembros, que conforma la mesa directiva, mi dear sister, comisionada Margaret May McCauley, la comisionada Esmeralda Arosemena, nuestra ex-felatora para el Ecuador, y comisionada Estuardo Oralón, no sé si ya se incorporó, a nuestra amiga Soledad García, del actor especial sobre los DESCA, al equipo de la Secretaría Ejecutiva, y a los delegados, por cierto, de la Defensoría del Pueblo, y otros delegados de la sociedad, que han solicitado esta audiencia. A nombre del gobierno del Ecuador, quiero agradecer la convocatoria para esta reunión, y tras el diálogo que mantendremos, esperamos conocer las valiosas reflexiones que ustedes formulen sobre este asunto, que merece la atención de las autoridades competentes de mi país. Con estas breves palabras introductorias, les grato presentar a continuación a la delegación ecuatoriana que participa en esta audiencia. Contamos con la presencia de una representación interinstitucional muy nutrida, conformada por 13 organismos nacionales o instituciones nacionales, los voy a leer simplemente para no perder mucho tiempo, son los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo, de Agricultura, de Gobierno, de Salud, de Educación, de Bienestar Social, del Ambiente, de Derechos Humanos, de la Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y dicho esto, quisiera con su sueña, señora Presidenta, se dé la palabra a mi colega, el doctor Denis Toscano, director del Sistema Interamericano de la Cancería Ecuatoriana, quien formulará la presentación de la delegación ecuatoriana en esta primera parte de la audiencia. Adelante, ministro Toscano, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días con todas y todos. Rápidamente, tengo a bien informar que las instituciones estatales competentes han venido ejecutando varias acciones encaminadas a garantizar la protección de los derechos humanos de los trabajadores de la empresa Furukawa y de todas las personas, no solo afrodescendientes, sino de todos quienes laboran en las plantaciones agrícolas en el Ecuador. El 11 de octubre de 2018, la hoy extinta Subsecretaría de Gobernabilidad, en respuesta a los plantones de algunos trabajadores de la empresa Furukawa, convocó a tres mesas de trabajo interinstitucionales que participaron Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo. La Defensoría participó, además, en visitas de campo e inspecciones que en su mayoría fueron articuladas por la Subsecretaría de Gobernabilidad, cuyas funciones han sido asumidas actualmente por el Ministerio de Gobierno. El 27 de febrero del 19, se establecieron fichas de vulnerabilidad para la atención de los casos, así como la actualización del registro social para otorgar ayudas socioeconómicas a las personas afectadas. Tras la primera visita en territorio, se levantaron 420 fichas entre las provincias de Santo Domingo de Los Áchilas y Los Ríos. La Secretaría de Derechos Humanos activó los servicios de protección en territorio correspondientes a las zonas de Esmeralda, Santo Domingo y Los Ríos, donde la empresa Furukawa posee instalaciones. Los servicios de protección integral se trasladaron a los campamentos respectivos para ofrecer atención psicosocial a los afectados. De los acercamientos mantenidos, la Secretaría de Derechos Humanos pudo constatar la situación de derechos humanos dentro de las instalaciones, así como los avances en la restitución de los siguientes derechos. Las unidades de trabajo contaban con una trabajadora social, un médico ocupacional, un técnico de seguridad ocupacional y riesgos de trabajo. se entregaron liquidaciones y se realizaron nuevas afiliaciones a la seguridad social. Se logró el levantamiento de fichas sobre niños, niñas y adolescentes en situación de desescolarización en todos los campamentos. Se brindó atención médica gratuita. Se implementó colonias vacacionales para el derecho a la recreación, talleres familiares y talleres de emprendimiento. Se otorgó bonos de apoyo humano, se entregaron canastas alimenticias y conjunto de vestimentas. En cuanto al derecho a la identidad, el registro civil atendió un total de 153 casos, entre los cuales están inscripciones de nacimientos de menores de edad, renovación de documentos de nacionales y extranjeros. El 26 de junio del 2019, como resultado de las múltiples visitas de inspección a las haciendas Purucagua, el director nacional de afiliación y control técnico del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentó una denuncia en contra de la empresa por falta de afilación al IES de un grupo de trabajadores. En atención a los principios procesales de imparcialidad y objetividad, el expediente fiscal número 230101819060439 fue trasladado a la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional Número 1. Actualmente se encuentra en etapa preprocesal de investigación previa. Adicionalmente, sobre la base del informe de verificación de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y cuatro noticias de delito adicionales vinculadas sobre presuntas vulneraciones a derechos por parte de la empresa Furucagua, la Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar posibles responsabilidades penales consecuencia de los hechos relatados en dicho informe. La investigación se lleva a cabo en una sola unidad fiscal, el expediente fiscal, por el delito relacionado a trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. Conforme se adelantan las investigaciones, no se descarta que se pueda identificar el cometimiento de otras infracciones penales. La audiencia de formulación de cargos está prevista para el 28 de octubre venidero. Por otro lado, el 12 de diciembre de 2019, 123 extrabajadores de la empresa Furucagua presentaron la acción de protección en contra de la mencionada empresa y varias entidades públicas. Respecto de lo cual, el 4 de marzo de 2021, el abogado Carlos David Vera Sedeño, en calidad de juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, y la familia del Cantón Santo Domingo, embestido como juez constitucional, emitió sentencia favorable, la cual fue ratificada por el Tribunal de Segunda Instancia hace seis días, esto es, el 15 de octubre pasado. El juez de primera instancia dispuso la reparación económica a favor de cada uno de los afectados o víctimas identificadas en la acción de protección, la cual estará a cargo de la empresa Furucagua S.A. Como medida de compensación económica o patrimonial, Furucagua deberá reparar a las víctimas con la cantidad de cinco hectáreas de tierra rural o en su defecto el equivalente en valor monetario comercial. Mientras no se dé cumplimiento a esta parte de la reparación, persistirán las medidas cautelares dictadas que prohíben el desalojo de las víctimas. Además, en primera instancia se dispuso la publicación de disculpas públicas por parte de algunas carteras de Estado, lo cual se ha cumplido pese a que en la sentencia de segunda instancia del tribunal señala que no se ha vulnerado los derechos de los trabajadores de la empresa Furucagua por parte de los funcionarios de los ministerios de salud, trabajo, educación, inclusión económica y social. En segunda instancia, el Ministerio del Trabajo como garantía de no repetición se le impuso la obligación de vigilar de manera permanente en las haciendas a fin de que los actos ocurridos no se vuelvan a repetir. Como medida de rehabilitación al Ministerio de Salud Pública se le dispuso que brinde atención psicológica y médica a las víctimas. Cabe mencionar que las instituciones estatales ya se encuentran activadas para cumplir las mencionadas sentencias. Adicionalmente, respecto a la disposición del Tribunal en segunda instancia de que el Ministerio de Ambiente y Agua investigue y sancione posibles responsabilidades por presunto daño a la naturaleza y agua como resultado de las inspecciones realizadas por el Ministerio se ha notificado al representante legal de Furukawa para que presente un plan de acción conforme a lo establecido en el artículo 505 del Reglamento del Código Orgánico Ambiental en el término de 15 días y se ha pedido al Gobierno Autónomo de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas en su calidad de autoridad ambiental de aplicación responsable que proceda conforme lo determina la normativa legal en relación a la falta de autorización administrativa y las faltas identificadas detalladas en el informe técnico. Por su parte, la Superintendencia de compañías declaró la intervención de la empresa Furukawa y por tanto actualmente la empresa está prohibida de realizar cualquier transacción financiera o registrar cualquier contrato de adquisición, enajenación o gravamen de inmuebles que no lleve el visto bueno y la firma de la interventora. en su último informe de 7 de octubre de 2021, la interventora manifiesta que desde el mes de diciembre de 2019 y hasta la fecha la empresa no ha procedido a vender o enajenar ninguna hacienda y ha tomado las medidas necesarias de efectos de evitar que los actos societarios o disposición de activos presentes o futuros que pudieran realizar la compañía Furukawa afecten los derechos de terceros, esto es, de los accionantes de la ya mencionada acción de protección. La interventora manifiesta que hasta el momento la compañía no ha desalojado a las personas que se quedaron viviendo en las haciendas. Con relación al derecho del trabajo, al trabajo, el Ministerio del Trabajo ha efectuado inspecciones integrales en las haciendas de dicha empresa privada y ha entrevistado a cientos de trabajadores para la constatación del cumplimiento de las obligaciones laborales, prevención de riesgos en el trabajo y salud ocupacional, así como el no trabajo infantil, aplicando en todos los casos de incumplimiento las sanciones administrativas que le permite el Código del Trabajo. Dentro de tales procesos, se ordenaron multas, por ejemplo, por el valor de 185 mil 840 dólares, así como la suspensión y cierre temporal de los centros de trabajo ubicados en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo y Esmeralda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código del Trabajo, un monto de 9 mil dólares ha sido entregado a los menores de edad que se encontraron trabajando en las haciendas Furukawa durante las mencionadas inspecciones. Es preciso indicar que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para cerrar definitivamente una empresa, únicamente aplican suspensiones, por lo que con fecha 18 de febrero de 2019 se notificó a la empresa la suspensión de labores y cierre por un periodo de seis meses, luego de lo cual el 24 de abril de 2019 se dispuso el levantamiento de la suspensión de labores. Además, el Ministerio de Trabajo ha tomado contacto con el Defensor Público General para que a través de su entidad se brinde patrocinio legal a los trabajadores de la empresa Furukawa, cuyos derechos laborales hayan sido vulnerados, para lo cual se derivarán los casos de los trabajadores a los abogados públicos, quienes brindarán patrocinio y acompañamiento legal gratuito. Se encuentra el proceso de elaboración un plan de sensibilización para trabajadoras y trabajadores de pueblos y nacionalidades con énfasis en el pueblo ecuatoriano correspondientes a plantaciones agrícolas del Ecuador. La sensibilización es sobre derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y canales de denuncia específicos. Según información proporcionada por el IES, al mes de septiembre de 2021, el número de trabajadores de la empresa Furukawa que se encontraban afiliados era de 373. Respecto al derecho de salud, el Ministerio de Salud Pública ha brindado atención a los residentes y trabajadores de la empresa Furukawa antes, durante y después de conocer las acciones judiciales al respecto. Entre marzo de 2019 y agosto de 2021, se han brindado 2,096 atenciones cerca de los predios de Furukawa a los trabajadores de la empresa y 4,193 atenciones al interior de las haciendas de dicha empresa. Además, se han efectuado 1,085 exámenes médicos gratuitos a trabajadores de la empresa y se inmunizó de COVID a 1,907 trabajadores la vacuna para el COVID en el marco de la empresa sanitaria por COVID-19 desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021 se han llevado a cabo 39 brigadas de salud al interior de las haciendas 16 brigadas en Quinindé 12 brigadas de Santo Domingo y 11 en el cantón Buena Fe de Valencia Las brigadas mencionadas se ocuparon de la identificación de posibles pacientes COVID-19 capacitación a la comunidad en las medidas de protección frente al virus se aplicó pruebas rápidas para detección del virus y entrega de medicamentos a los casos detectados hasta la fecha 1,617 trabajadores de Furukawa han sido inoculados con la vacuna contra el COVID-19 afortunadamente no se registran muertes por COVID en usuarios vinculados en este caso el Ministerio de Salud Pública ha realizado también la carga masiva del listado de 909 afectados por la empresa Furukawa en el sistema Puyo Salud que es un contact center a fin de dar preferencia en el agendamiento de citas ese mismo listado ha sido registrado en el sistema PRAS a fin de que el personal de admisiones de los establecimientos de salud apertura atenciones para los afectados de manera prioritaria con o sin cita agendada el personal de salud tiene la obligación de gestionar las referencias al segundo nivel que son de hospital con mayores servicios y realizar el seguimiento correspondiente en el tema de bienestar social las personas que han podido ser identificadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social conforme se señala en varios informes de trabajo en territorio se han beneficiado de las presentaciones sociales que brinda el Estado ecuatoriano adicionalmente se consideró oportuno el acompañamiento a las familias a través del convenio de apoyo familiar con la Fundación Vivian Luzuriaga que a través de un equipo interdisciplinario colabora con el seguimiento para asegurar que reciban la atención a necesidades básicas de salud educación entre otros pese a las gestiones realizadas por el Mies Quevedo la Policía Nacional y autoridades de la parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe han constatado en una inspección realizada que algunas familias de ex trabajadores de la empresa Furukawa continúan viviendo en condiciones precarias aunque cuenten ya con un nivel socioeconómico superior a la línea de pobreza por lo cual se conformó una mesa de trabajo intersectorial tanto en la provincia de Los Ríos como en Santo Domingo que permita identificar las acciones del Estado a fin de alcanzar una plena protección de los derechos de dicha población por otro lado con el fin de garantizar el derecho a la educación el cual está constitucional y legalmente reconocido en nuestro país el Ministerio de Educación ha promovido acciones a fin de localizar en primer lugar a las familias que se encontraban viviendo y trabajando en los campos Furukawa por lo que se llevó a cabo una investigación exhaustiva resultado de la cual se determinó la cifra de niños adolescentes y adultos que requerían asignación para ofertas de educación luego para contactar a las personas afectadas se realizaron varias reuniones interinstitucionales se efectuaron múltiples llamadas telefónicas y visitas al sector y a las familias sin embargo del acercamiento realizado los ex trabajadores ya no se encontraban en los campamentos y algunos manifestaron que no estaban interesados en estudiar aquellos que aceptaron la propuesta educativa fueron considerados para la reinserción por lo que 91 niños lograron ser inscritos en el sistema educativo aunque lamentablemente se han registrado deserciones posteriores adicionalmente en cumplimiento de la sentencia dentro de la acción de protección interpuesta por 123 extrabajadores de la empresa se ha identificado aquellas personas con escolaridad inconclusa quienes han sido considerados para la reinserción educativa se trata de nueve personas que pertenecen al distrito 23 y cinco pertenecen al distrito 23 de 03 para concluir se informa a la CIDH que pese a que el caso Furukawa aún está siendo solventado en las instancias nacionales competentes Ecuador ha tomado en cuenta las recomendaciones y pronunciamientos de organismos internacionales como la subdivisión de los procedimientos especiales de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras expresas y el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos el comité de derechos económicos sociales culturales el grupo de trabajo de expertos de las Naciones Unidas sobre afrodescendientes quienes han manifestado su preocupación por las condiciones de precarización laboral los documentos emitidos por los órganos referidos han permitido optimizar las actuaciones institucionales hacia los demás altos estándares los más altos estándares de derechos humanos y han sido colocados en la plataforma si derechos mecanismos de coordinación país con el objeto de articular acciones concretas con las instituciones competentes realizar el segundo el seguimiento continuo a las instituciones responsables y reportar de manera más transparente los avances de los siguientes informes finalmente se da a conocer que mediante decreto ejecutivo número 29 de 24 de mayo de 2021 justo el día de posesión del nuevo presidente constitucional de la república el economista Guillermo Lazo dispuso la creación de la secretaría de gestión y desarrollo de pueblos y nacionalidades cuyas competencias se ejercerán de manera coordinada con la secretaría de derechos humanos para alcanzar el ideal del estado plurinacional en este contexto las dos instituciones mencionadas con el objetivo de garantizar la no repetición de los hechos coordinarán un proceso de sensibilización a los funcionarios públicos de las carteras de estado responsables en donde se analizarán casos similares así como estándares internacionales de derechos humanos sólo una última reflexión para concluir simplemente enfatizar y confirmar que el estado ratifica su compromiso de continuar tomando acciones para proteger y garantizar los derechos de las personas afectadas este tipo de espacios permite generar este tipo de espacios permite generar un diálogo para coordinar las acciones y poder mejorar la respuesta del estado a la situación de derechos humanos objeto de esta audiencia temática muchas gracias muchas gracias a la representación del estado voy ahora a darle la palabra a mis colegas en caso quieran hacer preguntas o algunos comentarios voy a empezar si le parece bien a la comisionada Margaret como relatora de personas afrodescendientes ofreciéndole la palabra a ella comisionada Margaret thank you thank you madam president may i say good morning to everyone the representatives the ombudsman and the ambassador for Ecuador and the representatives of the state of ambassador and to you yourself madam president and my sister commissioner Esmeralda and I'm not sure if commissioner is on now and of and the special rapporteur Soledad Garcia and all those from the secretaries of the commission who are here present and others who are online as the rapporteur of afrodescendants rights and against racism and also for the rights of women I am extremely concerned and I was extremely concerned about this matter and the first question which comes to mind for the state is to ask at what date did the state agree to this transnational company starting business in Ecuador and what steps were taken to monitor the company's actions from its inception to 20 the report of 2019 because it seems that action was only taken or interest was only paid I have to I'm asking the state to clarify this and indeed the representatives after the workers protested about the conditions of their work lives and enslavement because from the reading of the document provided for us it seems clear that these workers were enslaved and that really gives one concern that in this day and age such a situation could have happened and gone on seemingly for a long time so I would be grateful if the state could provide us with the records they have been acquiring in the investigation of all the victims and with full disaggregated data by age ethnic origin sex gender identity or expression levels of disability if any and so on and also could you provide us with both information on both the physical and psychological health situation of these peoples and I leave because I know my sisters Meralda was stressed on in relation to the children but all the peoples they affected and I've listened with interest that it is clear that the state started acting after this matter seemed to have been forced to its attention by the protests of the workers but could you send us all the details of these actions and the results that you have acquired so far and also a plan your plan of action for the future not only to ensure reparation but also to ensure that this does not happen again and it leads the situation leads me to the next area to ask whether there are any other companies in Ecuador which have not yet been investigated and could the state inform us whether the situation with this particular company has led the state to move to monitor other companies within the country to see to see the workers of those other companies are being properly treated and that they enjoy their rights and live lives of dignity as human beings and not as slaves and I'll leave them so that others can speak thank you thank you muchas gracias comisionada magra comisionada esmeralda doce mena también pidió la palabra bueno muchas gracias presidenta un saludo a la representación del estado una amplia representación un especial reconocimiento a la defensoría del pueblo y a todo su equipo y quiero dar un saludo especial lamentablemente no logré tomar el nombre de la persona que participó como víctima de esta situación de explotación y de servidumbre. Un mensaje especial para ella y nuestro reconocimiento por esta lucha. Quiero también hacer un reconocimiento a la información que nos brinda el Estado compartiendo la preocupación de la comisionada Margaret con respecto al detalle de la información que creo que estos espacios nos permiten por lo menos escucharlo, pero también necesitamos que toda esta información nos envíe para su evaluación y para poder efectivamente monitorear los avances que, de acuerdo a lo que se ha planteado, hay una decisión de una unidad judicial que ha puesto en marcha precisamente un trabajo de respuestas. Y yo saludo esto porque en este momento necesitamos que el trabajo, lo decía la señora del Estado ecuatoriano, responda precisamente a lo que su constitución y su ordenamiento jurídico plantea. Yo voy a precisar dos cosas para destacar. Sé que la relatora especial para los DESCA va a hacer mención, pero creo que este es un tipo especial, un caso especial donde nuestra relatoría especial en este informe de derechos humanos y empresas, vemos la trascendencia que esto tiene. Invito entonces también al Estado y a la Defensoría del Pueblo y a todo su equipo de este análisis para efectivamente poder extraer todas estas recomendaciones que se identifican y que permiten a todas las partes precisamente el cumplimiento de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales. El otro asunto va así en materia de los derechos de niñez. Entonces, tomo nota de lo que se ha planteado como avances en el tema educativo y en el tema de la protección al trabajo infantil. Me gustaría particularmente contar con esta información desagregada porque es fundamental. Este es un grupo, todos los grupos tienen el derecho, pero los niños, niñas y adolescentes tienen, por precisamente lo que nuestras constituciones y nuestros compromisos indican, el aseguramiento del interés superior del niño. Y quisiera tener esta identificación añadiendo, que no escuché esto, respecto a las denuncias que pueden haber por explotación sexual contra las niñas y las adolescentes. Si ustedes tienen, tanto la Defensoría como las víctimas, estas informaciones nos gustaría poder tenerlas. La Comisión agradece muchísimo esta oportunidad. Gracias, Comisión. Gracias, Comisionada Emeralda. El comisionado está aquí, Marlon. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muy buen día a mis colegas, a peticionarios, a los representantes y autoridades del Estado de Ecuador. Mis excusas, tuve un problema de conexión que me impidió iniciar la audiencia, pero tuve oportunidad rápidamente de incorporarme y escuchar las presentaciones tanto de los peticionarios de la audiencia, así como la explicación del Estado. En la descripción que nos hacían, pues obviamente los peticionarios nos mencionaban básicamente de una situación de derechos humanos aún compleja, precaria, digamos, para las familias y personas de la empresa Fulcoagua. Y asimismo el Estado hizo una explicación muy detallada de acciones desde el año 2019 a la presente fecha. En esa línea yo quisiera básicamente preguntar si en el plan de acción, que es primero si existe o no, tal como lo preguntó mi colega, la comisionada Margaret, o cuál es el estatus de un eventual plan de acción para atender estas situaciones de derechos humanos, si hay consideradas acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes. Es decir, qué acciones afirmativas se estarían considerando para personas afrodescendientes en un plan de acción. Y lo otro es que me llamó la atención que también el Estado indicó que, a pesar de que el proceso continúa siendo conocido a nivel nacional, se han ido tomando medidas en base a recomendaciones de la comisión y de distintos órganos multilaterales o internacionales. Y cuál es el estatus de ese proceso, es decir, ese proceso nacional, cuál sería la etapa y qué expectativas hay con relación a ese proceso que aún se está ventilando. Básicamente esas serían mis dos preguntas. Y muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado Estuardo. Le doy la palabra a la relatora Desca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial a la honorable representación del Estado, a la apreciado embajador, a la representación de la Defensoría del Pueblo, y muy especialmente a quien nos ha dado su testimonio, ¿verdad? Y he expresado la realidad que esta audiencia nos pone de frente y que desde la verdad venimos yendo con mucha preocupación. Con mucha preocupación por todos los derechos laborales, también por la cuestión del derecho a la salud y el derecho a la educación. En definitiva, de una práctica que la verdad duele encontrar en nuestros tiempos como es el trabajo en condiciones de esclavitud. Y por eso lo primero que quisiera, con su venia, presidente y comisiones, es expresar la más profunda solidaridad a todas las trabajadoras y trabajadores. Y hemos escuchado atentamente cuáles son las principales quejas, cuáles también son las medidas que el Estado estaría tomando. Creo que sería muy importante, como ya lo han solicitado comisionados y comisionadas, tener información concreta sobre estas 1.244 personas, si tomé bien nota, que estarían afectadas por esta situación, ¿verdad? También, en materia de empresas y derechos humanos, Ecuador viene teniendo además un liderazgo destacado y desde el mandato hemos tenido la oportunidad de apoyar los esfuerzos hacia un plan nacional de derechos humanos, pues como lo hizo la comisionada Rosemena, ponernos muy especialmente a disposición para que también esos estándares interamericanos adoptados por la comisión se expresen en esta situación, como los estándares desarrollados en el informe de pobreza y derechos humanos, en el informe sobre DESCA de las personas afrodescendientes que acabamos de lanzar, y por supuesto todo lo que hace a la situación del COVID-19. Sin duda que esta situación exige un diagnóstico, una estrategia, un plan integral, y también desde Redesca nos queremos poner muy especialmente a disposición del Estado, de sus instituciones, de la Defensoría del Pueblo y por supuesto de las personas afectadas para contribuir en lo que sea posible a que esta situación tan triste, en realidad tenga un final feliz en la medida de lo posible, y también muchas lecciones aprendidas para que no vuelva a repetirse. Muchísimas gracias. Muchas gracias Soledad, muchas gracias a mis colegas por todas las preguntas, y yo no quiero tomar más tiempo, solo quiero hacer una pregunta a propósito de algunos temas que ya ha planteado la comisionada Macri, la comisionada Emeralda, pero una pregunta más concreta respecto a si se han adelantado investigaciones judiciales para poder determinar si existen casos de violencia sexual en el caso que estamos viendo, si hay investigaciones y en qué van esas investigaciones. Muchas gracias y le devuelvo entonces la palabra en primer lugar a los solicitantes por 10 minutos, y luego el Estado otros 10 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias señoras y señores comisionados. Sin lugar a dudas es necesario referirnos a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero en este momento preciso voy a referirme a lo que dice el artículo 83, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y es la obligación que tenemos las y los ecuatorianos de decir la verdad. Llama la atención a la Defensoría del Pueblo las argumentaciones hechas por el Estado ecuatoriano. Y manifiesto por qué. Dicen que con fecha, hace cinco días, se ratificó la sentencia de acción de protección presentada por 123 extrabajadores y extrabajadoras. Sin embargo, se le olvidó comentar al Estado ecuatoriano que en esta sentencia la Corte Provincial manifestó que el Estado ecuatoriano no tiene responsabilidad. Aún más, dispuso que las disculpas públicas que estaban dictaminadas por el juez de instancia no se las dé, lo que evidencia que el Estado ecuatoriano no asume la responsabilidad, ni siquiera a través de la instancia constitucional. Así también llama la atención que se informe como medidas de cumplimiento que el IES ha entregado respuesta de que existen 330 afiliados de la empresa Furcawa y contradictoriamente se habla de que existen 1.600 personas inmunizadas, trabajadoras y trabajadores de la empresa Furcawa. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano manifieste que se están precautelando los derechos de las y los trabajadores cuando existe discrepancia únicamente en cuanto a lo que es seguridad social? Si se inmuniza a 1.600 personas trabajadoras de Furcawa, lo pertinente sería que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Trabajo, a través del Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, garantice que las mismas 1.617 personas estén afiliadas al Seguro Social y gocen de los beneficios que ello representa. Así también es necesario manifestar que se ha dicho que en la sentencia de instancia se dispuso medidas cautelares en las que se dispone el no desalojo de las y los extrabajadores y manifiesta de lo enunciado por el Estado que al acercarse a los campamentos se ve que viven cerca de 100 personas, cuando es el mismo Estado quien reconoce que en el año 2019 se censó a 1.244 personas. ¿Cómo podemos decir que no ha habido desalojos si estamos diciendo que en afán de resistencia están menos de 100 personas actualmente en los campamentos? No hemos contado como Estado ecuatoriano que estas personas que han sido desalojadas sin tener medios económicos han tenido que salir a la provincia a buscar dónde vivir. En el Ecuador es necesario para entrar a vivir a una propiedad pagar garantías. Señoras y señores comisionados, con sueldos que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Pese al trabajo familiar, ¿cómo podemos presumir que las personas que sí fueron desalojadas porque los campamentos fueron derrocados, ¿cómo podemos presumir que siguen viviendo en condiciones dignas? Se manifiesta que efectivamente el Estado ecuatoriano hizo visitas y que esto ha logrado determinar que a la fecha las trabajadoras y trabajadores tengan un mejor nivel de vida. Sin embargo, es necesario decir que este mejor nivel de vida implica que a la fecha las y los trabajadores de la empresa Furukawa que están acentuados en el campamento 42, que son los que están en resistencia, cuentan con baterías sanitarias propuestas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. No existe agua potable, no existe energía eléctrica, no permiten el ingreso de transporte público. Las personas tienen que caminar aproximadamente una hora y media para poder llegar a su lugar de vivienda. Es necesario indicar además que esta problemática, conforme lo ha manifestado el Estado, está intentando regularizar desde el 2018 en que se emitió el informe. Sin embargo, en el año 2010, el Comité de Expertos de Derechos de Pueblos Afrodescendientes ya dejó enunciada esta situación y el Estado ecuatoriano no ha hecho nada. Aún más, y con sabiduría, así lo expusieron ustedes, señoras y señores comisionados, se está el Estado pretendiendo justificar su accionar desde el 2018, pero estas actividades se han dado por más de 60 años. Se dice que se está dando escolarización a quienes han decidido acogerse, a niños y a niñas. Pero ¿y qué pasa con las personas que durante 60 años han permanecido ahí, no han tenido la oportunidad de estudiar? La legislación ecuatoriana, la ley orgánica de educación intercultural, tienen establecido la educación inconclusa. Y esta parte no se ha hecho con aquellas mujeres, con aquellos hombres que superan los 15 años. Es necesario tomar en cuenta que en el Ecuador, para uno poder acceder a un trabajo, necesita al menos educación básica. ¿Qué ha ocasionado que la gente de Furukawa no tenga esta educación? Que lamentablemente, y al haber sido parte de una esclavitud, de una servidumbre de greba, se vean obligados a regresar a la misma empresa Furukawa o a empresas similares. Señores y señores comisionados, en el Ecuador, empresas banaderas tienen exactamente iguales condiciones. La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Trabajo, por múltiples ocasiones, que haga verificaciones a las cuales han hecho caso omiso. El Estado ecuatoriano, sin lugar a dudas, tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo, no solamente con las y los ex trabajadores de Furukawa, sino con aquel 7% de población afroecuatoriana, que una vez más ha sido segregada del trabajo, de la educación, de la salud en el Ecuador. Señora Presidenta, si me permite un segundo. Como corolario a lo expuesto por la doctora Merita Deo, y prestando mucha atención a lo manifestado por las autoridades ecuatorianas, me llevan a una conclusión, señora Presidenta, señoras y señores comisionados. ¿Cuál es la conclusión, el epílogo de todo esto? Hay un argot jurídico que dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Esto quiere decir que todo lo que manifestó las señoras autoridades del Ecuador, quiere decir que desde el año 2018, 2019 y estos años, han llevado adelante actos correctivos en esta empresa en particular. Respecto a esta empresa, recordemos que fue premiada por el Estado ecuatoriano, fue galardonada por el Estado ecuatoriano. Y no es esto cuestión de 2018 a la presente, a la presente fecha, no. Estamos hablando de más de 50 años en que han vivido estos trabajadores en un sistema de explotación agresivo contra su vida. ¿Dónde está la salud que ahora dicen que sí ya la tienen? ¿Dónde están las fuentes de trabajo, afiliación al Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera? Será que los señores de Ecuador, los señores representantes de los diversos ministerios, dicen que ahora ya lo han hecho. Y los 50 años atrás, ¿dónde queda la reparación por parte del Estado, por parte de la empresa Furukawa? ¿Dónde está esa reparación a esas familias? Recordemos que no han terminado los procesos. Los procesos civiles, penales, laborales, continúan adelante. Es por eso que nosotros hemos concurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacernos oír y escuchar a la Defensoría del Pueblo en defensa de estos trabajadores por más de 50 años. No son 3, 4 años, señores comisionados. Es también necesario recordar que nosotros tenemos una Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial, y todas las formas conexas e intolerancia ratificado por el Ecuador en enero del 2020. Esperemos que también se aplique todas estas disposiciones cuerpos legales. Es preocupante lo que acaba de manifestar las autoridades ecuatorianas en cuanto se refiere que esto ya lo están arreglando. Y el pasado, y los niños, y la gente que no ha tenido ni siquiera su identificación y son, que serán apátridas. Eso nos lleva a una profunda reflexión, señora Presidenta, señoras y señores comisionados. Una profunda reflexión de todo lo que está pasando. No es una situación latente, actual. No. La señora que intervino hace momentos pudo exponer en medio de su nerviosismo. Ustedes lo habrán notado con su voz del nerviosismo que ella tuvo. Por favor. Ella vivió desde niña. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella ya tiene 7 hijos y ella vivió desde niña. Y que hay mujeres que han entregado a sus niñas para congraciarse con el patrono, el jefe de la hacienda, el señor feudal, como quieran llamarlo. Yo estoy seguro de que estas niñas van a tener hijos que tuvieron a sus 14, 15 años. Y demostraremos violaciones. Entonces, señoras y señores comisionados, yo llamo, invoco a una reflexión profunda en base a los hechos, a las circunstancias. Bien lo dijo la comisionada que presidió, que habló en inglés, que es preocupante. ¿Y el pasado dónde queda? No sé, Gabriela, por parte de la Defensoría de Pueblo, la Vice-Defensora, si quiere hacer alguna alegación final. Yo quedo muy agradecido, señora Presidenta, señoras y señores comisionados. Dependiendo el tiempo y disculpándonos por el tiempo, realmente es importante recordar que este no es un caso de derechos laborales, es un caso de integridad. Y esto es un caso de vida digna. Estas personas a lo largo de las generaciones no han podido construir un proyecto de vida. Nunca tuvieron la oportunidad de construir un proyecto de vida. Y eso es muy importante recordar. Y en el proyecto de vida estamos hablando de todos los derechos fundamentales. No estamos hablando solamente de derechos laborales y no estamos hablando de dadivas de parte del Estado. No es les hemos dado canastas, les hemos dado bonos y hemos podido reconocer a un par de personas en el registro civil. No. Estas personas han existido desde siempre. A venia del Estado ecuatoriano, quienes sabían de la existencia de esta empresa y sabían de los problemas de esta empresa. Gracias. Bueno, muchas gracias a los solicitantes. Como yo les di más tiempo porque no quería interrumpir al defensor. Creo que fueron dos minutos, no alcancé a ver porque apagaron el reloj. Pero vi dos minutos algo. Si me puede decir el equipo de la Secretaría, en caso del Estado, que era también tomar el mismo tiempo, por favor. No alcancé a ver el tiempo extra. Creo que fueron dos minutos y algo para poder darle al Estado, por favor. Bueno, yo alcancé a ver dos minutos, he pasado un par de segundos más, así que lo vamos a dejar. Le voy a dar dos minutos extra al Estado, si así lo desea, para poder, por favor, en primer lugar, responder a las preguntas de los comisionados, comisionadas, más de la relatora. Y también me parece importante, después de haber escuchado al Defensor del Pueblo y al equipo, poder también un poco hacerse cargo de este tema que claramente es estructural y que lleva muchísimos años y sería importante poder escuchar al Estado, más allá de las medidas concretas que se están haciendo, también una mirada más comprensiva sobre esta situación para poner fin a una situación que claramente lleva muchísimos años, no es responsabilidad de un solo gobierno por toda la información que hemos tenido, es un tema estructural y que en algún momento hay que hacerse cargo como ha señalado el Defensor del Pueblo. Entonces, le doy la palabra a la presentación del Estado por 12 minutos. Muchas gracias. Creo que vamos a utilizar mucho menos, sobre todo, porque queremos ser muy concretos a la hora de responder y dar criterios. El Estado está plenamente activo para asegurar, tal como decía la distinguida relatora Margaret, asegurar la reparación, la no repetición, la no discriminación. El Ecuador ha activado, el Estado ecuatoriano ha activado toda la institucionalidad disponible para realizar estas acciones. Y el informe escueto que leímos dentro de los plazos que una audiencia temática, cumpliendo reglamentariamente no solo los tiempos, sino la razón de ser de una audiencia temática, hemos presentado ahora, ofrecemos, tal como la Presidente Urreola nos ha solicitado y nos han sugerido, vamos a presentar información adicional más detallada, desglosada, sobre todos los temas de interés y preocupación que no solamente son de preocupación de los afectados, de la Defensoría del Pueblo, de la CIDH, sino también y sobre todo del Estado ecuatoriano que quiere atender de la manera más eficiente, oportuna global y holística esta situación, que obviamente reconocemos como no deseado. Desde, quisiera puntualizar alrededor de las denuncias por explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía General presente vía WhatsApp, vía chat, y la, no, no, nos informa que no han recibido denuncias aún y lo que, por la información de la Defensoría del Pueblo, nos asombra que esa institución no nos haya, no se haya acercado a la Fiscalía o a las demás instituciones del Estado a denunciar, informar o comunicar sobre casos específicos. Sin embargo, Fiscalía nos dice que está en pleno proceso de investigación. Obviamente, nada de eso tiene que quedar en la impunidad y tiene que haber la atención que la ley demanda y ofrece. Asimismo, respecto de un plan de acción, nosotros hemos informado detalladamente todas las acciones que todas las instituciones están realizando. ¿Son cuántas instituciones? Trece. Trece instituciones que están plenamente activas en el caso desde que fue denunciado este caso y fue de conocimiento del Estado. Dicho esto, hay un compromiso obviamente no solamente de reparar, sino, como dije en un inicio de la no repetición. así que nosotros nos comprometemos que en los próximos días enviaremos un informe más detallado por escrito sobre todas las preocupaciones y básicamente sobre todas las acciones que se están realizando de parte del Estado. Concluyo yo mi intervención, el Ministerio de Inclusión Económica y Social quiere añadir un tema. Muchísimas gracias. Así es, señor embajador, con su permiso. me permito también agregar algo que es muy necesario por cuanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2010 tiene como objetivo ejercer la defensa del orden público. Me permito mencionar que el Ecuador es un Estado de Derecho, es decir, se fijan límites a través de las leyes, el gobierno de las leyes. Sobre el árbitro de los hombres, arbitrio de los hombres al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de sus ciudadanos. Una vez que el Estado buscó conocimiento se articuló a través de sus ministerios y como ha presentado el embajador todas las actividades que han hecho desde las diferentes carteras de Estado. Y a pesar de que ya es de conocimiento público me asombra también que el defensor haya indicado en qué Estado se encuentran las causas cuando en realidad esto ya está con sentencia de segunda instancia por fecha de 15 de octubre del 2021 dentro del juicio número 23 571 raya 2019 raya 01605 de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Áxilas donde se ratifica que empresa furucagua plantaciones sea está con la reparación material de los derechos vulnerados a dichos trabajadores por cuanto es una propiedad privada se compromete se compromete hasta cierto nivel de carácter humanitario al Ecuador pero más allá de sus atribuciones y funciones se remite a la ley hasta aquí mi intervención muchísimas gracias de nuestra parte bueno muchas gracias le puedo hacer una una pregunta a propósito de las tres instituciones que están trabajando en plan de acción cuál es la 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 institución porque tantas instituciones hay una institución a cargo de coordinar todo este este plan de acción y lo otro que creo que es importante ver de qué manera en este plan de acción participan las víctimas si es posible si me pueden aclarar eso aprovechando que todavía tenemos tiempo por favor gracias por esa pregunta puntualmente sería es la secretaría de derechos humanos la que ha iniciado esa lógica de coordinación bien y perdón y hay alguna instancia como de participación porque la sensación que yo tengo por toda la información que nos ha dado el Estado por una parte pero también ahora escuchar a la censuridad del pueblo y las víctimas que efectivamente se están implementando acciones que efectivamente son usted un reporte muy completo pero quizás hay un problema de falta de diálogo con las organizaciones y con las víctimas de una instancia de diálogo de ir viendo los avances y también de ir implementando estas distintas medidas con la participación de las víctimas de las organizaciones algo que es muy importante cuando estamos hablando de temas como lo que hemos escuchado en este espacio no sé si eso está previsto o no está previsto no es necesario que me lo contesten ahora si pueden me lo contestan sería fantástico si no para después efectivamente no se puede contestar sin duda la Defensoría del Pueblo estuvo invitada desde un inicio desde el año 2018 a participar en mesas de diálogo las circunstancias las personalidades u otras circunstancias que nosotros no conocemos han impedido que ese diálogo prospere de todas maneras públicamente podemos decir todas las instituciones presentes que el Estado está abierto al diálogo trata de establecer lazos y canales de comunicación eficientes para que este tipo de de situaciones sean no solamente abocadas sino consideradas y se generen el plan de acción que el relator Lalón nos mencionaba esa es la intención el Estado está dispuesto a ello abiertamente bien bueno muchas gracias por esa respuesta y como relatora de Ecuador y presidente de la comisión lo que yo les invito tanto a la representación del Estado con la Defensoría del Pueblo es poder buscar esas instancias de diálogo porque me da la sensación que se están haciendo distintas medidas pero falta este espacio de concertación respecto a las medidas y desde esa perspectiva también invitarles a que existe un diálogo directo con las personas con las organizaciones y las víctimas la Defensoría del Pueblo sin lugar a dudas es fundamental es quien ha pedido esta audiencia y ha llamado la atención de la comisión pero también es muy importante un acercamiento a las mismas personas víctimas de esta situación creo que es muy importante buscar un espacio de concertación directa también con las organizaciones en el territorio entonces más bien es una invitación a que continúen con este plan de acción pero a su vez como garantía de no repetición siempre el sistema interamericano de derechos humanos hace un llamado permanente a la participación de las víctimas y de la sociedad civil es un elemento muy importante sobre todo cuando estamos hablando de reparaciones estructurales también tendientes a personas afrodescendientes porque es muy importante escuchar su voz para ver si las medidas de reparación efectivamente son reparatorias para la situación que están viviendo más allá de las intenciones y el gran trabajo la voz de las víctimas es muy importante para que las reparaciones cumplan con ese objetivo sean verdaderamente reparatorias y la voz de las víctimas desde esa perspectiva es fundamental entonces invitarlos tanto a la Defensoría del Pueblo como a las organizaciones e instituciones del Estado que han estado hoy día presentes a buscar esos espacios de concertación y ojalá también poder escuchar directamente a las víctimas no estoy diciendo que no se haya hecho pero quizás es importante formalizar ese espacio para la implementación de todas las reparaciones y el plan de acción que están trabajando le agradezco muchísimo a la representación del Estado a la Defensoría y también el testimonio que recibimos de las víctimas y esperamos que esta audiencia pueda contribuir a avanzar en la implementación de las medidas que se están tomando y en poder hacer frente a esta situación que claramente no es propia al siglo XXI efectivamente como han señalado muchas de las personas acá muchísimas gracias por toda la información y seguimos pendientes de toda la información que nos quieran hacer llegar y como siempre manifestando la disposición de la Comisión para lo que requieran en términos de cooperación técnica de asistencia técnica o incluso poder acercar a las partes para avanzar en este plan de acción que el propio Estado ha mencionado muchas gracias a todas y todos y que tengan un muy buen día gracias señora Presidenta señores y señores comisioneros muchas gracias señores en la pasión muchas gracias buen día con todas y todos gracias buen día con todos y todas muchas gracias gracias